No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo Dios escogió entre sus joyas más finas a la que Honduras debía de llamar Y la guardo entre un joyel de colinas igual que un tesoro se suele guardar No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, nobre cuna de Francisco Morazán Como yo conozco el mundo y a cualquiera doy razón Ahora yo pregunto a ustedes y como es esta nación Donde están las más famosas bellas finas de Copán Y hay ríos que arrastran oro puro y sin rifar En Honduras, en Honduras, nobre cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, nobre cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, nobre cuna de Francisco Morazán En Honduras, en Honduras, nobre cuna de Francisco Morazán Para Honduras, estoy cantando Oh Señor, te pedimos por nuestra locura Tener de esperanza, de paz y alegría Misericordia, oh Dios Oh Señor, te pedimos por nuestra locura Tener de esperanza, de paz y alegría Misericordia, oh Dios Oh Señor, te pedimos por nuestra locura Tener de esperanza, de paz y alegría Misericordia, oh Dios Este universo, tu que protección nos das Bendice este pueblo tan bello Para que mi siempre reine la paz ¡Paz! 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 Dios te lo interesa, la protección nos da Bendice este pueblo también para que alciente Aire la paz, 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 paz La paz, 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 paz La paz, paz La paz, 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 paz La paz, 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 paz La paz, paz, paz La paz La paz